Katia Unrein, deportista, campeona provincial tres veces de paragonataje, también participaste del sudamericano. Bueno, gracias por recibirme en tu casa. Contame un poco cómo ha sido esta experiencia última de haber participado en el sudamericano, del campeonato también, que fue el año pasado. Bueno, en el sudamericano, como sabemos, se realizó en República Oriental del Uruguay. Más allá de los resultados, fue una experiencia linda, por ser la primera vez creo que fue muy buena. Yo creo que lo más importante fue haberlo disfrutado y haber participado, más allá de que, bueno, por ahí tuvo sus primeros intentos fallidos, porque no fue en mi embarcación. Y todo lo que esto conlleva, ¿no?, haber entrenado por mucho tiempo. Y, bueno, todo lo que por ahí implica un campeonato de esa magnitud. Pero, bueno, creo que se dio lo mejor, que di lo mejor que pude. Y eso fue lo más importante para mí, haber vivido la experiencia y poder participar. ¿Y en el provincial? En el provincial, bueno, como contaste, fui campeona en provincial tres veces. Yo creo que eso también tiene mucho valor para mí, poder participar. Y, bueno, también dando lo mejor de mí. Y, bueno, como siempre, también participo en paracanotaje y en convencional. Que, bueno, en convencional ha tenido sus frutos también, como también su falla. Y, bueno, eso es más o menos a lo que, digamos, lo hago por diversión. Más allá de los resultados, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, ¿y cómo comenzó este gusto por hacer canotaje? ¿Desde cuándo estás en una embarcación? Estoy, si mal no recuerdo, desde fines de 2014. Aproximadamente casi siete años ya. Comenzó porque, bueno, yo un fin de semana estaba con mi familia en el río de acá de Rosario del Tala, en el río Gualeguay. Y vi que estaban remando. Y yo desde chica siempre practiqué natación. Y, bueno, me llamó la atención y dije, bueno, probamos. Y empecé como recreativo, digamos, acá. Que había un club, que de hecho está todavía. Y después, bueno, fui practicando, me gustó, pero quería como avanzar si se quiere y competir. Porque ya era bueno ir, remo un rato y después vuelvo. Pero, bueno, empecé y no está, como no estaba federado el club, bueno, empecé en Concepción del Uruguay. En la escuela municipal de allá, que está a cargo de Cristóbal Cafa, creo. En ese momento estaba a cargo de él. Y después, bueno, surgieron un par de temas. Por la pandemia, no hicieron en 2019 competencias. Y después, bueno, empecé en regatos. Bueno, ¿y cómo fue subirte esa primera experiencia en el bote? Y después, ¿cómo notás vos que has ido creciendo? Bueno, hasta como hablábamos, ser tres veces campeona provincial. Bueno, como siempre digo, siempre es a prueba y error. Las primeras veces, obviamente, siempre uno va con miedo o por ahí nos enojamos. O nos frustramos al primer intento fallido. Pero creo que, bueno, de eso se trata el deporte, ¿no? De ir aprendiendo de a poco y, obviamente, con sus pruebas y sus errores. Pero a lo largo de estos seis años, creo que he aprendido bastante. Y, obviamente, siempre me queda mucho por recorrer. Pero disfrutando cada momento. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Cuántas veces por semana entrenás? ¿Cuáles son los objetivos que tenés para ir cumpliendo en cuanto al entrenamiento? Actualmente, estoy entrenando tres veces por semana. Debido, bueno, al sudamericano, tuve que intensificar, obviamente, los niveles de entrenamiento. Yo antes iba una vez por semana, antes de la, digamos, de la convocatoria. Me llegó la convocatoria. Por ende, tuve que hacer unos selectivos nacionales para poder ingresar a la selección. Para los cuales también requieren un entrenamiento. Porque no es lo mismo, digamos, el nivel de un entrerriano a competir a nivel nacional, digamos. Y, bueno, me llegó la convocatoria. Hice el selectivo. Ingresé a la selección. Y ahí, bueno, seguí entrenando a full, digamos, las tres veces por semana en el club regates. Bueno, como ya todos sabemos, Tala tiene un río. Y eso también, obviamente, te ha ayudado a este gustito y demás. Pero ahora que estás entrenando en Concepción del Uruguay, ¿varía un poco la navegabilidad? ¿Y hay que tener esas cuestiones en cuenta a la hora de hacer el deporte? Mira, yo desde que comenzó la pandemia, que no estoy remando acá en Rosario del Tala. Que estoy remando allá en Concepción. Bueno, con esto de la pandemia se había paralizado un poco. Pero yo creo que, obviamente, no voy a comparar lo que estoy remando ahora con lo que he remado acá. Pero sí, es bastante cambiado. Acá, más allá de que es más chico el río, por ahí a veces es más traicionero. Porque es más cerrado, pero más correntoso a la vez. Y lo que tiene es que en la parte en donde yo entreno había puentes. Hay, como sabemos, dos puentes. Está el de la ruta y el ferrocarril. Bueno, yo en esa parte he tenido las 1500. Pero bueno, también en Uruguay un montón de veces por ahí es traicionero. Lo que acá no tengo olas me lo provoca allá en Concepción. Lo que allá no tengo arrancas me lo provoca acá. O sea, siempre va a haber algún equilibrio, si se quiere, entre los dos. Y en cuanto a la experiencia en Montevideo, ¿cómo fue navegar y remar ahí? Bueno, ahí llegamos el 16, si no me equivoco. Y yo competía el 17. Probamos el bote porque, como vuelvo a repetir, no era mío, era prestado. Por un tema de marcas y demás, creo. Creo que era por un tema de marcas, bien, no me acuerdo. De requerimientos. Pero bueno, probamos un bote, tuvo sus fallas, sus caídas. Pero bueno, más allá de eso, también fue a remar en aguas que yo no conocía. Más allá de que fue un lago. Yo decía, bueno, un lago, tranquilo. Porque uno imaginándose un río, un lago, es como que se imagina unas dimensiones más chicas, ¿no? Pero sí, fue bastante traicionero. Pero bueno, yo creo que más allá del resultado, siempre digo, fue una experiencia muy buena. Y bueno, más allá de haber participado, que también fue todo un logro haber podido llegar. Que eso yo estoy muy agradecida, tanto a familia, hermanos, entrenadores y demás. Porque bueno, sin ellos no hubiera sido posible. Pero con lo que me quedo es con la experiencia y que bueno, de a poco se irá mejorando. Bueno, nombraste ahí a tu familia pata fundamental en tu vida deportiva. Sí, la verdad que sí. Yo creo que el empujón más grande me lo dan ellos, ¿no? Porque bueno, con mi mamá siempre vamos a entrenar. Ella me acompaña las tres veces por semana. Mi hermano por ahí me pregunta si necesito algo o me ayuda. O sea, no sé, con la bicicleta cuando tengo que ir a algún lado me dice, mirá, tengo que llevar la bicicleta a arreglar, te llevo la tuya. Y mi hermanito chiquito que también por ahí se banca no estar con la mamá las veces que yo tengo que ir a entrenar las tres veces por semana. Porque bueno, se queda acá con el hermano y demás. ¿Y siempre desde chica te interesaron los deportes? Mirá, yo practiqué natación desde los seis meses y bueno, con eso me ayudó, digamos, a aprender a caminar por mi discapacidad. Pero bueno, sí, en algún momento siempre fue como mi aliado para seguir mejorando en cuanto al poder caminar y demás. También siempre me gustó el agua, así que bueno, encontré el paracanotaje como una revancha, si se quiere, a dificultades que se encuentran en la vida y bueno, también para disfrutarlo. ¿Y cómo es la respuesta del pueblo de Rosario del Tala? Yo creo que... ¿Apoya? Sí, más que nada el pueblo por ahí, lo que me ha pasado es que sí, apoyar, o sea, apoya a la gente, es bastante conocida entre sí. Pero bueno, también creo que el hecho de apoyo no siempre es vamos adelante, sino también facilitar a que los demás podamos hacer las cosas solos, ¿no? Y por ahí, en ese sentido, se complica un poco por la accesibilidad que Rosario del Tala tiene. Pero bueno, vamos como podemos. ¿Y tenés o te gustaría tener alguna casa comercial o alguna marca que te sponsoree para ir solventando por ahí distintos gastos de competencia? Bueno, sí, sería lo ideal, de hecho estamos en busca de eso, pero bueno, de a poco vamos a ir encontrando, supongo, y estamos haciendo, estamos en recorrido a eso. Bueno, ¿cuáles son las competencias y los objetivos deportivos que tenés para este 2022? Bueno, este 2022 lo comienzo, si no me equivoco, en febrero. Nacionalmente tengo un selectivo para seguir estando en la selección, porque eso van teniendo, digamos, unos selectivos de vez en cuando, para seguir, digamos, porque no es entrar y ya está. Como todo tiene su pequeño esfuerzo, así que bueno, en febrero tengo el selectivo. En cuanto a lo provincial, todavía no estoy enterada de las competencias, pero supongo que en febrero o marzo van a empezar. ¿Y en eso vas buscando vos las competencias, te van diciendo del club? Eso, está la federación de entrerriana, bueno, van a principio de año, se suele hablar con todos los clubes y se arma cada competencia del año. Y bueno, están todos los clubes invitados y cada uno ve si puede y en cuanto a cómo se organiza y va, yo trato de ir casi siempre. Y obviamente, algunas veces se puede y otras no, más allá de por ahí lo económico, algunas veces no ayuda, o la salud también, porque también eso hay que contarlo. No siempre se puede por la salud. ¿Y a qué te referís eso? ¿Por tu discapacidad en particular? Sí, eso algunas veces por ahí tengo que ir a controles y también problemas urológicos, por ahí un poco más corridos de mi discapacidad. Pero sí, también, digamos, todo conlleva, la discapacidad, digamos, conlleva sus partes pegadas a la discapacidad y otras dificultades que por ahí se presentan. ¿Y cómo llevas la vida educativa con la deportiva? Bueno, con esto de la pandemia se ha dificultado un poco. Con la presencialidad, ahora habíamos empezado este año con la presencialidad y en algunas ocasiones me tenía que retirar del colegio para poder viajar a entrenar, porque, bueno, los horarios eran muy ajustados, pero, bueno, trataba de mantenerme al día. Tengo una maestra particular que me ayuda casi siempre, que, bueno, me dice, bueno, organizate con estas materias hoy. Hoy yo voy a la casa y ella me ayuda, me va organizando, me voy ayudando con ella a organizar exámenes y demás, y a completar las carpetas y hacer las tareas, que algunas veces se complica con el tema de los horarios, porque, bueno, más allá de las horas de entrenamiento también es la hora de viaje y, bueno, se complica. Vi en tu Instagram que también tenés todo preparado en tu casa para entrenar. Así es. En el fondo de mi casa tengo un ergómetro, que es una máquina en donde uno se sienta y hace las técnicas como si estuviera remando, pero ahí, digamos, en esa máquina. Y, bueno, eso a los días de lluvia o que por ahí no puedo entrenar y no tengo, y tengo por ahí un día libre, entreno ahí, porque también, como te dije antes, ando haciendo mis demás actividades, manejándome en bicicleta, que por eso te desea lo del accesibilidad, algunas veces se complica. Y, bueno, por ahí también hago kinesiología, que ahora, bueno, estoy un poco varada con esas cosas. Pero, bueno, también, en cuanto a eso, también hago ahí, hago entrenamientos en el río y, bueno, cuando se da voy a la kinesiología. Y también vi que estás entrenando en un gimnasio, o sea que tenés una rutina deportiva bastante ardua. Sí, sí. Bueno, al gimnasio voy dos veces por semana, voy a remar tres veces por semana y después los días que por ahí no puedo ir a alguna de las dos, hago acá en casa. Bueno, ¿y qué te propones como meta, además de lo deportivo, digamos, para este año, para este 22? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar? Yo creo que lo más objetivo sería decir poder seguir remando y también por ahí dar visibilidad de que más allá de que yo, por ahí, mucho no me complica la accesibilidad también, dar a conocer que no todas las ciudades son accesibles y que me gustaría que eso cambie. Porque, bueno, yo por ahí con los bastones no es tan difícil cruzar un cordón o cosas así, pero sé que hay gente que se le facilitaría, no sé, un cordón, una rampa o demás sistemas que, bueno, yo desconozco porque no los uso mucho. Pero sé que eso me gustaría, que sea todas las ciudades, no solamente acá o Concepción del Uruguay, sino dar a conocer eso, que tendría que ser mucho más accesible, tanto la provincia como el país. Bueno, Katy, muchas gracias por recibirme en tu casa y lo mejor para este año y para todo lo que se venga. Muchísimas gracias a vos por la nota.